¡Hola amigos! Yo soy Ninel Sandoval y hoy vamos a platicar sobre otro capítulo súper importante para la historia de México. Hoy celebramos el aniversario de la fundación de la gran México-Tenochtitlán. ¿Y por qué es importante este suceso? Porque como sabemos fue la ciudad más importante en todo el continente americano y una de las más florecientes, más grandes y más prósperas de todos los tiempos en nuestro planeta. Entonces es muy importante entender cómo sucedieron estos hechos y comprender la importancia de esta gran ciudad y esta gran nación de la que formamos parte. Como ya sabemos los mexicas llegaron guiados por su dios Huitzilopochtli quien los guió desde que ellos partieron de las tierras míticas de Aztlán, que tentativamente se encuentran en el norte del continente, en territorio probablemente del norte de México o de Estados Unidos. Ellos peregrinaron por 200 años aproximadamente en busca de esta tierra prometida en la cual habrían de formar su nación y ser una de los pueblos más grandes que gobernarían a todos los demás culturas existentes en esos tiempos. Y pues bueno, ellos después de esta larga travesía se asentaron en el Valle de México que ya estaba habitado en ese momento por diferentes tribus nahuatlacas que ya tenían bastantes años de desarrollo y de habitar en esta zona y de tener pues una armonía más o menos estable. El pueblo que dominaba en ese entonces eran los tepanecas de Azcapotzalco. Al llegar ahí los en ese entonces aztecas empezaron a ganarse el favor de las personas haciendo ciertos trabajos y cumpliendo ciertos mandatos para poder establecerse puesto que originalmente no fueron muy bien recibidos puesto que nadie conocía sus rostros ni sus corazones. Pero ellos sentían ahí una energía fuerte y aparte pues justamente las indicaciones del señor Huitzilopochtli que les decía que estuvieran permaneciendo ahí y que además empezaron a relacionarse con los acolhuas que eran los herederos de la tradición y del linaje tolteca que para ese momento era el grado más elevado de desarrollo social por lo tanto legitimaba su poder de gobernar o de establecerse en esa zona puesto que su sangre estaba ahora mezclada con este legendario y muy importante linaje de los toltecas. Entonces pues estuvieron ahí desarrollándose durante algunos años en aparente paz y tranquilidad hasta que Huitzilopochtli dio la orden de que esa estabilidad se rompiera y ordenó que se ofrendara a la hija de Tlatuani a colgua en sacrificio, orden que los mexicas obedecieron y que obviamente enfureció a Tlatuani cuando acudió a la ceremonia y se dio cuenta de que su hija había sido desollada y se encontraban danzando con su piel. Por lo tanto los expulsó y los envió a un islote que estaba lleno de serpientes y de animales ponzoñosos esperando que con ello pues murieran, que se acabara a esta cultura que llegaban invadiendo esta zona, pero como ya sabemos los mexicas eran invencibles y tenían una fuerza de voluntad tremenda. Por lo tanto cuando vieron las serpientes y los animales pues más bien los convirtieron en su alimento y los utilizaron como parte de sus recursos vitales y estaban ahí explorando esta zona cuando durante el segundo paso cenital, es decir cuando el sol está exactamente en el centro del firmamento, encontraron la señal que por doscientos años habían estado buscando. ¿Si se acuerdan cuál es esta señal? Pues sí, una águila parada sobre un nopal, pero hay ahí una polémica entre las diferentes fuentes y los diferentes testimonios de lo que observaron, puesto que la historia que conocemos es que esta águila se encontraba devorando a una serpiente, pero si examinamos el códice original podemos ver que realmente no se encuentra una serpiente en el pico del águila, sino el símbolo del atlachinoli. Otras fuentes dicen que más bien el águila estaba comiéndose aves de plumajes preciosos. Entonces pues no sabemos exactamente que era lo que tenía el águila en su boca, pero ya sabemos que representaba completamente la señal que Huitzilopochtli había prometido durante todo este tiempo. Y bueno, yéndonos a la fuente del códice que retrata este momento y que menciona específicamente al atlachinoli, pues este símbolo representa el agua quemada, es el símbolo de el agua y el fuego. Por lo tanto también representa la transmutación, el pasar de un estado a otro. Era para ellos también el símbolo de la guerra, puesto que la guerra para ellos representaba un grado muy elevado de honor y de ofrenda a su Dios. Entonces al encontrar ellos el águila y este símbolo, justamente en el momento del paso cenital, cuando no se producen sombras y cuando todo se encuentra como cubierto de blanco, ellos se dan cuenta de que han llegado al lugar que había sido prometido y que ahí habrían de fundar su ciudad, que los llevaría a la grandeza, a la prosperidad, a la abundancia y a la trascendencia en el tiempo y en el espacio. Y eso es justamente lo que nosotros celebramos con muchísimo amor y con muchísimo orgullo el día de hoy. Y bueno, otra parte de la historia que muchas veces no nos platican es por qué justamente en este lugar, en este islote, se encuentra este nopal donde se posa el águila. Y es otro capítulo bien interesante. Pues les cuento que cuando estaban justamente peregrinando, Huitzilopochtli tenía una hermana que se llamaba Malinal Xochitl. Esta hermana era famosa porque le gustaba molestar a los aztecas cuando se encontraban en su deambular. Ella se convirtió en animal y de pronto los mataba o los molestaba. Entonces era pues más bien despreciada por toda la población, incluyendo Huitzilopochtli, su hermano. Por lo tanto, un día deciden avanzar durante la noche y abandonarla en el camino para poder deshacerse de ella y de todas las cosas que les hacía. Entonces, ella al despertar y darse cuenta de que la habían dejado, obviamente enfureció y emprendió su propia travesía hacia nuevos lugares junto con las personas que la acompañaban. Y ella decidió asentarse en otras tierras, las cuales recibieron el nombre de Malinalco. Y ahí, al paso del tiempo, desposó a Chimalquautli, del cual obtuvo un hijo cuyo nombre fue Copil. Copil recibió desde muy niño la instrucción de que cuando fuera mayor y tuviera la edad suficiente, debería vengar el desaire que le hicieron a su mamá y debería matar a Huitzilopochtli y hacer que los mexicas dejaran de tener fe en él y que perdiera completamente la importancia que para ellos tenía. Por lo tanto, Copil, a lo largo de su vida, fue formándose con esta convicción y fue convenciendo a los distintos pueblos a los alrededores de despreciar a los mexicas y de verlos como un pueblo enemigo. Y entonces, Huitzilopochtli, al darse cuenta de que su sobrino era su enemigo y que estaba comploteando contra él, decide enfrentársele y Huitzilopochtli, siendo eminentemente el dios de la guerra, pues gana esta batalla y toma el corazón de Copil y lo arroja en el lago de Texcoco. Y justamente en donde cae el corazón es de donde crece la nopalera, donde al paso del tiempo llegaría el águila a posarse para mostrarle a los aztecas que ese sería el lugar donde deberían formar la gran Meshivko Tenochtitlán. Y pues bueno, este es un capítulo muy, muy, muy importante que debemos recordar siempre porque es un episodio que nos da muchísima identidad, que nos hace una nación prácticamente única en el mundo, puesto que, si recordamos, hay sólo otro pueblo que ha sido muy famoso por haber llegado a una tierra prometida directamente por los dioses o por Dios. Ellos son los hebreos que salieron de Egipto, guiados por Moisés, siguiendo justamente los mandatos divinos hasta llegar a las tierras de Israel que fueron prometidas para ellos como el lugar en el que deberían establecerse directamente por un mandato de Dios. Entonces, con la misma importancia, con el mismo nivel de significación, tenemos aquí en nuestro país, en el centro, a la gran Tenochtitlán como una tierra sagrada, indicada directamente por una energía divina como el lugar donde deberíamos establecernos. Además, algo muy importante es la precisión calendárica con la que ellos se guiaban. Hoy en día tenemos un poquito de discrepancia entre si es el 25 o el 26 de julio, el día en que conmemoramos tan importante suceso, puesto que, como les decía, debe coincidir exactamente con la alineación del sol en el centro del firmamento sin producir ninguna sombra. Para ellos, el día era siempre el mismo relacionado con el día Olin, que era el día del movimiento, pero aquí varía puesto que el calendario gregoriano tiene estas cuestiones del año bisiesto y tiene algunas irregularidades, cuando el de ellos era absolutamente preciso año con año. Por lo tanto, a veces hay un ligero desfase en las fechas, como sucede en este año, pero es esto, entre el 25 y el 26 de julio. Y bueno, yo quiero que hagamos una reflexión final sobre por qué es importante que entendamos este tipo de acontecimientos y de capítulos de la historia. Yo quiero que recordemos que México es una nación destinada al florecimiento, destinada al esplendor. Aquí tenemos una variedad de recursos humanos, naturales, energéticos, minerales, increíblemente vasta y abundante. Tanto así que llevan más de 500 años saqueándonos desde todas partes del mundo y nuestra tierra sigue dando mucho más para seguir generando para todos. Entonces, es muy importante que tomemos el valor de quiénes somos y de dónde venimos. Sería el equivalente, imagínense que van a la casa de su abuelita, a la que tiene muchísimos años que no ven, y se encuentran un cofre escondido, el cual deciden abrir y explorar qué encuentran. Y ahí descubren que su abuelito era un gran emperador y que además tenía una gran fortuna de las cuales ustedes son herederos de todo ese linaje, de toda esa fortuna y de toda esa grandeza y que nunca lo supieron. Pues exactamente lo mismo pasa con nosotros. Somos herederos de una gran nación con una invaluable fortuna que es nuestro conocimiento, que es toda esta armonía y toda esta forma de interrelación con el cosmos, con la naturaleza, con los astros, con las energías que están presentes en todo lo que existe y que ellos tenían perfectamente clara, dominada y manejada para ser parte de ella. Entonces, este gran tesoro es responsabilidad de nosotros cuidarlo y preservarlo. Esta tierra fue dada a ellos hace 700 años como una tierra prometida destinada al esplendor. Y tal vez hace 500 años llegó un invasor al cual no le importó todo lo que había aquí de pasado y llegó a imponer su cultura y llegó a imponer sus conocimientos y su filosofía y sus ciencias sin considerar lo que había aquí. Pero adivinen qué, 500 años después, los que estamos aquí somos nosotros. Ya no son estos o aquellos, ya no son ni los mexiques ni los españoles. Somos nosotros, México, este pueblo mestizo que sigue estando destinado a la grandeza. Y lo podemos ver hoy en las universidades, en los distintos avances tecnológicos y científicos que México está lanzando al mundo año con año. Además de que tenemos increíbles profesionistas en las distintas disciplinas en las que se puede estudiar. Tenemos gente en Marte, en la Luna. Tenemos un gran nivel de medicina tradicional que ahora es oficialmente una ciencia con ese nivel de reconocimiento. Tenemos además grandes hospitales, grandes doctores. Es decir, México tiene todo para ser la gran nación que nos merecemos. Entonces, sólo es cuestión de poder abrazar la totalidad de nuestra historia. No sólo de hace 500 años para acá, sino entender que provenimos de una cultura, de un pueblo con un nivel de desarrollo increíblemente grande, profundo y sofisticado, cuyo conocimiento sigue vivo y vigente y cuya historia se sigue escribiendo hoy, todos los días, por cada uno de nosotros, con nuestro nivel de amor, de compromiso, de lealtad y de orgullo por quienes somos, por lo que somos y por lo que somos capaces de crear. Así es que yo los invito a que abracemos nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro y que lo construyamos juntos. ¡Tlazo camati! O meteo aquí.